Estamos preparando una receta que os va a encantar. Secreto al aroma de limón y jengibre. Fíjate esta carne y la salsita. ¡Mira cómo lo hacemos! Del cerdo sacamos unas piezas sumamente deliciosas llamadas secreto. Se extraen del extremo superior de la falda, próxima a las patas delanteras del animal, es decir, de las axilas. Parece que su nombre viene de su ubicación estratégica, sus características organolépticas y su escasez, ya que cada cerdo solo proporciona dos únicas piezas. Para este secreto con salsa de limón y jengibre vamos a necesitar ajo, aceite, sal, limón, jengibre, perejil y tomillo. Para sacar el máximo partido es importante que la pieza esté a temperatura ambiente, pues así evitaremos que pierda jugosidad. Fijaos qué buen corte y las betas. Es un producto fabuloso. Vamos a cortar en tiras y reservamos en una fuente. Durante mucho tiempo a esta pieza no se la conocía. Sin embargo, a día de hoy, el secreto ha dejado de ser un secreto para convertirse en un bocado gourmet sumamente codiciado. Una pieza súper sabrosa y de gran jugosidad, cubierta por un veteado transversal de grasa entreverada. Vamos a picar en daditos el ajo, el jengibre, el perejil y lo echamos al mortero. Este tiene un toque al limón, pero podéis usar tomillo normal y echaremos las hojas. Un pellizco de sal, un buen chorro de aceite de oliva y lo machacamos todo bien para que se integre. Esta es la esencia de nuestra salsa. Cuando tengamos el majado listo, lo echamos sobre el secreto y removemos para que se empapen bien todas las tiras. Lo dejamos marinar aquí durante más o menos media hora. Mientras, vamos a exprimir el zumo del limón. Que mirad qué bueno, qué cantidad de jugo sale. Y añadimos tres cucharadas de agua. Asegúrate de que la sartén está muy caliente. Para dar el punto de cocción correcto, basta con sellar la pieza por ambos lados durante un par de minutos, dependiendo del grosor, y voltearla solo una vez. El secreto es perfecto para cocinarlo a la plancha, a la brasa o a la barbacoa, sazonado con una pizca de sal gorda o con especias como la pimienta, el tomillo o el romero. Cuando ya esté dorado, retiramos del fuego y este es el momento perfecto para suscribirte y dar a la campana para no perderte ninguna de nuestras recetas. En esta misma sartén, agregamos el jugo del limón y removemos para que líe. Apagamos el fuego y con el propio calor vamos a conseguir una salsita que no os quiero contar cómo está esto de bueno. Mirad qué color más delicioso. Y ya estaría hecho. Solo nos queda emplatar sobre una buena base de patatas, regamos con esta salsita y ¡a comer! Os dejamos la web de Decapote. Tienen carne a muy buen precio, sin gluten, sin lactosa, 100% natural, envío 48 horas. Y solo os pedimos una cosa más, dadnos dedito para arriba y ¡compartid! ¡Hasta pronto!